¡Hola a todos! Soy Chaferman y estoy aquí en un coliseo con Jesu y con Metra. Saluden. Hola, mens. Estoy aquí haciéndolo de inventario, por eso no respondo. Ahora ya estamos aquí. Jesu, puedes saludar y eso, eh. Que no es igual. Ahí está. Es que Jesu se hace de rogar. Claro. Le gusta hacerse lo interesante. Que, bueno, que había estado sin subir vídeo más de lo normal, porque entre que lo de que nos robó el Anu, un mes de show y tal, y no sé qué, que ya os habréis enterado mil veces. ¡Nos lo ha robado, hijo de puta! Tranquilo, Jesu, no te hagas. Básicamente, y entonces... Es bueno para tu presión pulmonar. Que ya Jesu está viejo y te tienes que controlar. Pero, ¿qué haces sin cubrirte? Es que este chaval... Está loquísimo. Luego te hackean y lloras, ¿ves? Claro, te hackean para no cubrirte. Pues me puso fino al filipino. Pues sí. Mira, pum, girazo. Ahí va. Tío, ¿por qué te cambiaste de iniciativa? La madre que te parió. Yo me puse sin cubrir para poder dar discurso a los dos y tú te vas a hacer más incentivo de ellos. Es que no me gusta empezar el último, tío. ¿Qué quieres? Es que si me lo hubieras dicho, si es que no hablas, Jesu, no hay comunicación. Un salida en Coliseo, esto llevo mucho tiempo. Morimos, tío, pero es que ya morimos, que yo ya tengo mi televida. Que no, que ahora vas a dar escudos y fracción y sobrado. Que eres feca, tío. Escudos, fracción. No, pero fracción a mí no, ¿eh? Que yo me hago invisible y luego me pegan. Sí, ¿qué es la fracción, tío? ¿A dónde caso? Ahí. ¿Estás grabando? Sí. Sí, máquina, si eso aprendes a escribir. Sí, estoy grabando. El que está haciendo el eco puede ponerse cascos o algo, si no es mucha molestia. Soy yo el que hace el eco. Pues posiblemente. No sé, no sé, es que en plan escucho medio doble. Pues no escucho a nadie, tío, yo no escucho a nadie. Ahora, sí, ahora sí. Vale. A ver, ¿qué hacemos aquí? Vale, tú te vas a mover aquí. Y vas a poner trampas de masas al salida. Trampa de masas inmovilizadora. Espera, que ahora, bueno, ahora no llego a donde querías tú, pero da igual. Da igual, ponte por ahí, ponte aquí. ¿Sabes? Que por culpa del tonto, o sea... Decir, tío, ahora no tenemos escudos dorados hispánicos en España, hay poquísimos. ¿Por qué? Porque se nos lleva todos a Francia. Pinches franceses. El sábado voy a entrevistar a uno con un amigo, creo. O algo así. Creo que era. Con cerdo. A pegar topo, que a lo mejor te pillará. Sí. Que no te extrañe. Pues si me pilla me cago en su vida. Vale, muy bien. Por una, chaval. Por una. Es que no la tiene su vida, si la llega a tener su vida, me da... Uff. ¿Qué? Vale, te ha dado. Ah, vale, que está disminuyendo. Topo. Oye, pasa turno, pasa turno. Como no, esta tía es tontísima, chaval. Dios, Dios. ¿Qué retraso tiene? ¿Qué retraso? ¿Ha visto que no ha pegado y ha dicho no está ahí? Que buena esa, eh. Me ha gustado, me ha gustado. Ala. Tú eres híbrido, ¿no? Sí. Vale. Es que al siguiente pego destino. Ya. Me bajo al primero que pille. Pero es mejor pegar spodadio Puka que pegar un corte o... Que esto está ganado. Venga, ya está, ya está. Ya está ganado. Y Jesús. No, no descorte, tío. No descorte. ¿Qué hace este no? ¿Ese qué hace, tío? Tío, que soy híbrido, pero que tampoco soy aquí Terminator. A ver, a ver. Pues va a ver qué pone letrán pasando. El Ocras está desesperado. Está diciendo este no. ¿Qué hace? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Pues lo del topo de antes. Es la venganza. A ver. Jesús. Vale. ¿Qué piensas hacer? Telepórtate. Telepórtate. Y te das imbu. Y pegas, tío. No te quedes en plan delante. No, no, no. Espérate. No des imbu. Uy, qué cabrón. Porque es que aún tenía fracción de escudos y mucha mierda, tío. Lo dijiste tú. ¿Saber? ¿Qué? Pues pon una repulsiva aquí. Te pongo dos mortales y una repulsiva para que no escape locra. Y se las comas, sí o sí. Y si eso mejor, te pones aquí, sacas un doble y se lo pones ahí. Mmm, vale. O no sé, pero empújame a mí, que así voy a bajarme a alguno. Pero te empujo hacia dónde? Hacia adelante, por aquí, tío. Vale. Sí, bueno, tengo que jugar como quieras, tío. Que estoy mandando mucho. No, no, sí, sí. Mejor te empujo. Mejor te empujo. Te voy a empujar. Es que así... Aquí por si quieres pasar, porque si no... Sí, así mueres con doble y le haces gastar 3 PA o 4. Mira, ponle trampa de masas. Vamos a hacer una... ¡Oh, mira, mira, mira! Mira, mira, mira. ¿Qué? Repulsiva. Aquí. O sea, repulsiva, que se la coma locra, que se mueva locra. Hacia aquí. Y puedes una trampa mortal aquí. Sí, es buena idea. Mira. Vale. Ahora sería que el este juega bien. A ver. Ahora, ahora, ahora ya lo mato. Salto y le pego... Dagas, destino y adiós. A ver, locra este que hace. Ahora me pillará, digo yo. Hola, Metra, ¿quién es esta en el grupo, tío? Necrosaco. ¿Quién es? ¿Ves? Es por eso no me gusta Fracción, tío. Que no pasa nada. Valeo, nos ha jodido el tío. Nos ha jodido vivo. Nah, pues pégale, no sé, al sacro, supongo. Da igual, así que te tengo ira. Esta es una mala. Sí, la verdad, gastar expiación ahora no... No ha sido buena ira. Es que, ¿qué hago, tío? Dame, dame, espada, yo pucar. Sí, que tiene vulnerabilidad. Sí, tú flipas, te pego... Pego... Que está inmunidad. Que está inmunidad, Jesús. Da igual, así que le voy pegando y le voy curando un poco. Bueno, 63, ¿eh? O sea, las curas importantes. Es que, como ya lo había hecho, no había caído en ese momento. Digo, digo, ¿cómo lo adorno? ¿Cómo he quedado como no? Tengo que adornarlo. Claro. No, 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 yo al sadida este me lo cargo en cero coma. Mata, mata, Jesús, mata, 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 mata. El matador. Tío, soy Jesús, soy... Sí me gusta. A la siguiente tengo ira, es un normal, come. Me das pie a quien ahora, yo flipo. Y soy basefo. Este no sé, se da la ilusión para que no le pegues la ira, pero vamos, no sé. Salto igualmente. Ya, 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 pero... Digo que para que no le pegues la ira a él. Y luego ya, si se la pegues a Locke, no sé, no le importará. En verdad ya que estamos, podrías... Es que... No, a ver, ahora... Ahora yo me voy a ir acercando y me voy a dar voz para reventar los voz. Si quieres, ponte cerca mío y al siguiente turno... De igual, pega el engaño, pega el engaño de primera vez. No, 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 espera, 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 que esto hay que hacerlo bien, hombre. Es que estos han pasado turno y ya van a morir. Es que pasa turno cuando grabo, tío, esto no puede ser. Quédate... De igual, tío, sube igualmente y es culpa suya. Que luego no va a salir gol y tengo mucha cuenta. A ver. Quédate cerca del FECA, del este, del... Va, me quedo aquí. Eso de este, para matarlo luego. Sí. Vale, se dobló, es bueno. Vamos a tomar 500 que hagas más, venga. Sí. Losertiu. Tomarica de mierda, losertiu. Ahora te meto el irazo a ti por listo. Le viene el reenvío y le va a pegar, yo lo veo. No, le va a pegar con armas. Ah, pero con armas, vale, 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 vale. Bueno, las dagas esas, importante. A ver, yo ahora, si le llego a pegar así cuerpo a cuerpo, lo mato. Bueno, que lo matas tú, que coño. Es que como ya está pasando turno, es pago este. Salto ira. Uy, encima se ha hecho crítico, mira o no. ¿Se la pego al sacro? Si matas a Locra, mata a Locra. Si no, pégase al sacro. Es que... Aquí me sale que si saco golpe crítico, leg bajaba 4000 y vigo. Ala. Tiene puesto el modo este de que sabes cuánto pegas, ¿no? Yo sí. Bueno, para los que no lo sepáis, está en opciones, creo que está en funcionalidades. En funcionalidades de combate está. Podéis verlo. Es algo como previsualización. Y ponerlo porque es muy efectivo muchas veces, viene genial. Sí, esto de aquí. Es previsualización de daños o algo así, algo de eso. Sí, viene genial. Muchas veces no sabes si pegar con una u otra por las resistencias. Yo voy a pegar al Shadi que le puedo dejar con nada de vida. Si me sale crítico con las dagas, hasta lo mato, pero no sé, está difícil. ¿Vas a matarlo? Si me saliera crítico con las dagas y si es algún mortal, lo mataba, pero no, está muy difícil. Pero le dejaré con poca vida. Ya. Ahora no me saldrá crítico con nada y pegaré un truño, pero bueno. Tengo el impulso de pegar jarabe de pala con el inutro, tío. Venga, me ha salido un golpe más malo ahí. Pues sí, 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 sí. No, pero me ha salido, me ha salido un golpe malo. A ver, me quedo aquí para que el sacro no me traiga y ya está. Tú, tira para tu casa. Es que, tío, las yuilletas me llegan a salir de, no sé, de más. Bueno. No, pero está más muerto. Espada, espada y muerto está. Buah, qué paliza, qué paliza. He pasado un turno dos veces, pero bueno. Da igual, da igual. Eso no cuenta. Hemos ganado, eso es lo importante. Exacto. Lo importante es la intención. Eh, Victoria. No lo has matado, tío, no lo has matado muy malo. Es de chat, es de chat. De chat. De chat. Mira, 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 mira. Soy de suerte. Ustedes podrían hacerme un favor, si puede. Un verso. ¿Qué favor nos pedirá? Mira, mi frizz. Like, favorito, suscribiros si gustan todos mis vídeos. Ya me parece fantastic y todo. Sí, sí, eh. No, no, no puede ser. Venga, pues eso. Espero que os haya gustado. Like, suscribiros. Y, pues eso. ¿Qué? Bueno, pues Jesús está loco. Vale, eso tenerlo en cuenta. Es que Jesús está un poco pinzado. Estad atentos al canal de Jesús, que seguramente algún día de este año suba un vídeo. Ojo, que es probable. De este año, a lo mejor el de siguientes y eso. Bueno, bueno, no sé. Grabé ayer. Ay, grabaste ayer, pero no lo subiste nada, así que... Es que se escucha el ruido así. Jesús se mueve por impulsos, que lo sepáis todos. Bueno, y eso. Que espero que os haya gustado. Perdón por haber tardado tanto en subir. Y nada. Hasta la próxima.